¡Vamos allá! 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 Y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! y la vida y yo 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 Y yo se lo están llevando Ven, ven, ven En este vuelo a ver que paja elé Ven, ven, ven En este vuelo a ver que paja elé Ven, ven, ven En este vuelo a ver que paja elé Ven, ven, ven En este vuelo a ver que paja elé Es pura no va a la vendencia Por el amor de Dios Porque no tiene zapatos Los zapatos yo le daré Los zapatos burrita Con su envía sus dedos Por el amor y el día de un sol Por el día de un sol Ande, ande, ande Guandar y morena Ande, ande, ande Que la noche suena Ande, ande, ande Guandar y morena Ande, ande, ande Cuando recuerdas, por el día de un sol Y la noche suena Ay! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!